Hola, soy Arcelia Reyes Salgado, enfermera pública de salud. Para hoy tenemos 182 casos confirmados, 93 activos, 87 recuperados, 2 muertes y se han completado 4,597 pruebas. Hoy quisiéramos hablar brevemente sobre quienes están en riesgo de enfermarse más gravemente de COVID-19. Esta es una enfermedad nueva y no tenemos mucha información, pero sí sabemos que hay riesgos que pueden causar complicaciones e incluso también la muerte. En base de lo que sabemos, aquellos con alto riesgo de complicaciones graves son personas de 65 años de edad o mayores, personas que vivan en residencias de ancianos o instalaciones de cuidado a largo plazo. También las personas de todas las edades que tengan condiciones médicas existentes, en especial si no están bien controladas. Esto incluye individuos con enfermedades pulmonares crónicas o asma de tipo moderado o grave. También personas con condiciones de corazón o personas con un sistema inmunológico débil. Hay muchas condiciones que pueden causar una inmunodepresión en el individuo. Incluso puede incluir el tratamiento de cáncer, el fumar, un trasplante de órganos o médula ósea, también el VIH que no es de bajo control y un uso prolongado de costeroides o otros medicamentos que debiliten el sistema inmunológico como medicamentos para la artritis o también la enfermedad de Crohn's. También personas con obesidad severa con un índice de masa corporal de 40 o más, personas con diabetes, también personas con insuficiencia renal crónica en diálisis que estén en diálisis, personas con enfermedades del hígado. También los que fuman, si ya tienen trastornos pulmonares o una capacidad pulmonar reducida, pueden correr un mayor riesgo de enfermarse gravemente. Entonces, si usted fuma, por favor, considere que este es un momento de dejar de fumar. La pregunta de la comunidad hoy es si se pueden usar protectores faciales en lugar de cubiertas faciales. La respuesta es no. Un protector facial está abierto y cubre, no cubre completamente la nariz y la boca. Entonces, este puede proteger los ojos y el rostro, pero igual no protege la boca y la nariz. Estos se pueden usar en lugar de gafas o protectores de ojos. La otra pregunta es por qué no estamos usando una cubierta facial ahora. La cubierta facial es para proteger a las personas de uno mismo por si tenemos el virus sin síntomas. Cuando estamos hablando con ustedes todos los días, estamos en una oficina. Yo estoy en una oficina con la puerta cerrada y no hay nadie más conmigo que se pueda enfermar. Tenemos también preguntas frecuentes. Si usted está en una oficina con nadie más y puede tener la puerta cerrada, más bien con la puerta cerrada, no necesita usar una cubierta facial o una máscara. Si trabaja en son trabajadores médicos. Gracias. Nos vemos mañana.